hola compañeros pues como veis mi amigo cuando decía que el abejorro me iba a traer suerte en el viaje tenía razón porque mira resulta que el sendero cruza una carretera por allí vengo yo y resulta que hay sitios que te pierdes que no se ve ni una estaca ni una señal ni nada y tienes que usar el gps y bueno hemos tenido suerte tenemos me he bebido medio litro de agua fresquita y he llenado la garrafita de litros unos unos mecánicos que iban a hacer una urgencia de esas pues han parado y como ya veis pues mira aquí tenemos nuestra papelera para la bolsa de basura que traemos del camino pues tenemos aquí y ya está allí han hecho una barbacoja y bueno y ahora hay que continuar por aquí que esto parece planito planito parece pero como me tengan a mí que hacer subir el cerro ese otra vez de nuevo me niego es me vuelvo a la carretera porque entonces ya necesito cinco litros de agua venga nos vemos luego